hoy vamos a hacer un test para evaluar el temperamento de mi nuevo cachorro y tener una idea aproximada de cuál será su comportamiento durante su vida adulta hola soy manuel de gana in service psicólogo coach y ahí está el canino te doy la bienvenida a un nuevo vídeo suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil rápida y efectiva si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro o cachorro sea obviamente feliz puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar y ahora sí vamos con el vídeo pues nada chicos os presento a job es el nuevo perro que tengo en casa y será la nueva mascota también que vamos a tener en el canal por supuesto lola va a seguir con nosotros pero bueno ya se ha hecho un poquito mayor y está pues con pocas ganas de hacer cosas a mí también me apetecía mucho tener un perro de trabajo yo es un pastor alemán de línea de trabajo tiene sangre de líneas eslovacas o chicos lo vacas perdón y también alemana así que bueno espero que le podamos sacar mucho rendimiento y podamos hacer muchas cosas y os pueda enseñar un montón de procesos pues apoyándome en job y nada más no me enrollo más vamos a seguir con el vídeo y vamos a hacer el test de comportamiento pues nada vamos con el test te comento que se trata de un test compuesto por cinco pruebas que se diseñó hace muchos años cuando la educación no había avanzado como lo ha hecho hoy en día a pesar de ello realizarlo puede darnos información muy interesante para poder realizarlo es muy importante que tengas en cuenta las consideraciones que comentaremos al final del vídeo la primera prueba se llama prueba de atracción social esta prueba nos dará una idea de su grado de seguridad interaccionando con las personas tienes que agacharte silbar o dar palmadas y ver cómo reacciona si viene fácilmente con la cola alta ladra o mordisquea puntuarás con una doble si viene fácilmente con la cola alta puntuarás con una de si viene fácilmente con la cola baja puntuarás con una es si duda un rato y finalmente se aproxima lentamente puntuarás con una doble s y si no acude o se escapa puntuarás con una y vamos con la siguiente prueba la prueba de seguimiento o actitud para seguir esta prueba determina y sigue evaluando su predisposición para interactuar con las personas la seguridad que muestra ante un desconocido y su tendencia a seguir o a no hacerlo ponte a su lado y empieza a caminar si sigue fácil con la cola alta y mordisquea los pies puntuaremos con una doble de si sigue fácilmente con la cola alta y no mordisquea los pies puntuaremos con una de si sigue fácilmente pero con la cola baja puntuaremos con una es si sigue con dudas y con la cola baja puntuaremos con una doble s y si no sigue o se escapa puntuaremos con una y venga vamos ahora con la prueba obligación que nos dará una idea de la facilidad con la que aceptará las órdenes impuestas inicialmente se hizo esta prueba porque la educación se basaba en algunos momentos o en fases en algunas fases en pura imposición hoy día se educa de una manera muy diferente y esta prueba si utilizamos sistemas modernos de adiestramiento básicamente no nos va a aportar información demasiado relevante porque no vamos a utilizar métodos basados en la imposición o en la dominancia yo la voy a hacer con job porque quiero ver qué tendencia tiene y me servirá para saber si se revela o si entra en defensión aprendida sabes el pastón alemán según las estadísticas es el perro que más veces muerde en el veterinario y bueno pues quiero tener una idea de cómo puede llegar a ser una manipulación un poco forzada en la mesa del veterinario espero que si me está viendo mi veterinario el teo no se preocupe según el resultado seguro que vamos a poder con él para realizar esta prueba tenemos que sujetar al perro de espaldas contra el suelo durante 30 segundos si se debate lucha con fuerza y muerde puntuaremos con una doble D si se debate lucha con fuerza y no muerde puntuaremos con una D si lucha y se calma puntuaremos con una S si se mueve levemente o lame las manos puntuaremos con una doble S y si se queda quieto y no se mueve puntuaremos con una I vamos ahora con la prueba de dominación social que mostrará la oposición que muestra ante una persona de escala jerárquica superior que quiera someterlo esta prueba mide variables muy en la línea de la anterior pero ya que estamos vamos a pasarla también tenemos que acariciar desde la cabeza hasta la cola ejerciendo una leve presión en nuestro perro durante 30 segundos si salta ladra muerde y amenaza puntuaremos con una doble D si salta y ladra puntuaremos con una D si lame las manos las sigue o permanece quieto puntuaremos con una S si se da la vuelta y se tumba de espaldas puntuaremos con una doble S y si permanece inmóvil puntuaremos con una I vamos con la última prueba ahora con la prueba de dignidad que evalúa el orgullo del cachorro al estar a merced de la persona que le va a hacer el test otra vez desde mi punto de vista actual esta prueba nos dará información sobre la resistencia o no que puede ofrecer el perro durante manifestaciones durante manipulaciones perdón invasivas para realizar esta prueba tenemos que elevar al cachorro y sostenerlo por el tórax durante 30 segundos si se debate muerde o gruñe puntuaremos con una doble D si solo se debate puntuaremos con una D si se debate pero luego se calma puntuaremos con una S si permanece quieto mueve los pies o intenta laver las manos puntuaremos con una doble S y si no se mueve puntuaremos con una I vamos con la interpretación de los resultados teniendo en cuenta la palabra dominancia como el comportamiento opuesto a su misión sé que hay corrientes que niegan la dominancia entre los perros y bueno no es el objeto de debate de este vídeo tómatelo solo como una nomenclatura y ya aprovecho para preguntarte si crees que existe la dominancia entre perros según Campbell que fue el creador del test si obtenemos al menos dos dobles D más alguna D significa que el perro tendrá tendencia a ser dominante y agresivo y que requerirá un trato muy firme que probablemente perdón podrá ser un buen perro para hacer trabajos de guardia y defensa pero que no va a ser apto para estar con niños si obtenemos al menos tres D será un perro dominante con buenas actitudes para la guardia y la defensa y con un trato adecuado puede ser un buen perro para trabajo y se desaconsejará la convivencia con niños si obtenemos al menos tres S estaremos ante un perro equilibrado estable y no agresivo si obtenemos al menos dos S con alguna I significa que estamos ante un perro sumiso si obtenemos al menos dos I significa que estamos ante un perro independiente y con poco interés ante el trato con las personas y que podrá llegar a ser agresivo si se le fuerza o se le riñe si obtenemos un resultado mixto mixto será aconsejable repetir el test para descartar posibles sesgos de interpretación ahora vamos a analizar el resultado que hemos conseguido con job venga pues ya estamos en el despacho vamos a analizar el test lo ha pasado ahí se lo ha pasado hay el en el test al perro porque lo ha de hacer una persona desconocida por el perro así que para que los datos fueran los resultados fueron más fiables lo hizo ella y nada muchas gracias ayer por exponerte a la bestia y vamos allá vamos a ver empiezo en el segundo 6 esto aquí venga lo llama el perro va súper seguro de sí mismo con la cola en alto intentando morder un poquito mucho pero vemos que se va encendiendo se va encendiendo y ahí ya le pilla ahí se empieza a agobiar un poco y aquí ya teníamos que parar el test porque si no le iba a romper el jersey bueno esta prueba pues indica que es un perro muy muy seguro de sí mismo con un altísimo instinto de presa que el perro le encanta morder y bueno pues poca cosa más a decir nada que hay que puntuarlo con una doble una doble de perdón según pone el test así que nada le vamos a apuntar en esta prueba una doble de y vamos a pasar a la siguiente bien pues vamos ahora a pasar a la prueba de seguimiento la actitud que tiene para seguir aquí hay ya soltado al perro y va a empezar a andar un poquito y bueno pues vemos otra vez un poco el mismo cuento con la alta una actitud muy segura el perro de sí mismo y bueno pues nada se le activa otra vez el instinto de caza de perseguir el movimiento y por supuesto de presa y que quiere morder y bueno pues la cosa es que si hubiese llevado pantalones más largos pues estamos en la misma tesitura que antes el perro enganchado a los pantalones así que otra vez lo tenemos que puntuar con una doble D otra vez se ve pues nada mucha carga instintiva muchas ganas de morder y sobre todo mucha seguridad fíjate la cola en alto y el perro en ningún momento rehuye a la persona no se ve ningún signo de inseguridad así que bueno en este sentido me gusta que sea un perro seguro de sí mismo y por otro lado pues bueno yo también buscaba un perro con instinto de presa para poder hacer trabajos de mordida bueno vamos con la siguiente prueba entonces esta es la prueba de obligación vamos a ver qué tal se va a someter el perro ahí vemos que se debatía un poquito y enseguida pues como que entra así en indefensión deja de debatirse ha metido ahí está metiendo ahí parpadeo se debate otra vez otra vez parpadea ha pegado un lengüetazo estos son señales de estrés o de calma no me gusta esto que está pasando para pero bueno en principio vemos que el perro pues se ha se ha regulado se ha iba a decir regulado no es la palabra pero ha dejado de debatirse ha dejado de debatirse y en algún momento se ha debatido así que esto lo vamos a puntuar con una S que sería pues sería pues a un perro equilibrado vale, venga, puntuamos con una S y vamos a seguir con la siguiente prueba venga, pues vamos con la prueba de dominación social a ver qué tal indica y qué tal nos va a decir que se va a dejar dominar o no por una persona de rango jerárquico bueno, vemos que pone resistencia tiraba para atrás, se regula un poquito, vuelve a meter señal de calma se lame, pega la metazo, se bate un poquito ahora deja otra vez de debatirse ahí pues pega otro la metazo esto es señal de calma para, cálmate, deja de hacer eso que estás haciendo no le gusta el perro, pone cara de serio de circunstancia bueno, yo más bien le pondría una S lo veo un poquito entre una S tirando a la D porque se ha debatido bastante pero sí que la verdad que metía la metazos y se estaba quieto, se estaba bastante quieto se dejaba, digamos, esa manipulación forzada que está haciendo Lea y Elen así que aquí le vamos a meter una, le vamos a dar una S ¿vale? y vamos a la siguiente y última prueba pues vamos con la prueba de dignidad que tiene que sostenerlo durante 30 segundos vemos que se debate un poquito deja de debatirse se vuelve a debatir se debate, ha pegado ahí otra vez un pequeño lenguetazo se calma, se debate bueno, vamos ahí, entre calmarse y debatirse bueno, pues yo aquí la verdad que veo pues un perro bastante equilibrado no pierde los papeles no empieza a querer morder, a gritar sí, pues claro, se ve un poquito sí que se ve un poquito pues agobiadete el perro, el perro pobre pero bueno, en general pues hay que ponerle una S porque esto, ¿no? entre la calma y el debatimiento entonces, si vemos los resultados vamos a ver que nos ha sacado tres S y dos dobles D entonces, según el creador de este test el test de Campbell se llama test de Campbell este test, según el creador sería un perro equilibrado este test, la verdad que viendo estas cosas se podría leer de una manera diferente también, tenemos dos dobles D que indica como mucha dominancia entonces, ¿cuál es mi punto de vista sobre todo esto? pues vamos a ver yo creo que vamos a tener voy a tener y vamos a tener, ¿no? toda la comunidad un perro muy equilibrado porque además, pues voy a trabajar muchísimo con él para que así sea pero por supuesto, va a ser un perro con mucha agresión también un perro que podemos llamarlo dominancia si nos regimos por los parámetros del test en la interacción social pues un perro muy seguro de sí mismo un perro muy serio yo ya lo veo cuando estamos interaccionando lo veo interaccionar no es un perro que se vea ajaja, hay el cachorrito guapo que me enternece no, se le veía un cachorro serio entonces, también conozco a los padres el padre es un perro muy serio que trabaja en mordida con una mordida muy fuerte con mucho instinto de defensa mucha agresión entonces, bueno vamos a tener un perro muy serio un perro muy equilibrado un perro muy bueno para trabajar y un perro muy bueno también para trabajos de guarda para trabajos de mordida y en definitiva un poquito lo que yo quería así que, bueno me gusta el resultado que ha salido en el test porque es un perro temperamental es un perro, desde luego que no es para cualquiera es un perro que, por ejemplo yo ya vengo observando que es un firme candidato a tener problemas de reactividad por frustración y esto es algo que voy a tener que trabajar ya mismo ya estoy hace, hoy hace seis días que tengo al perro en casa y ya lo estoy trabajando porque se frustra frustra por las cosas y entonces ¿quién nos provoca la frustración? pues que nos enfadamos y de enfadarnos a pelearnos pues va poco o entrar en agresión va poco y veo que es un perro que se frustra muchísimo entonces bueno, pues nada tengo que trabajar eso como otras muchísimas cosas que ya iréis viendo a lo largo del canal a lo largo de bueno, de su historia a lo largo de los vídeos que ponga en el canal y nada vamos a seguir con la dinámica del vídeo vamos con algunas consideraciones importantes a la hora de pasar el test la edad ideal para realizarlo es entre las 7 y las 10 semanas y lo has de realizar o lo ha de realizar una persona desconocida para el cachorro y en un sitio sin distracciones ten en cuenta que este test está diseñado para medir el comportamiento que tendrá el perro con las personas pero no con los perros sean cuáles sean los resultados que obtengas al hacerlo ten en cuenta que estás midiendo el temperamento que como hemos dicho es la base genética e innata para dictar su tendencia comportamental a no ser que hayas obtenido resultados muy extremos tipo muchas dobles des o muchas is a través de los factores ambientales como la educación y el entorno podrás moldear y hacer grandes cambios en su manera de comportarse también enseñarle muchísimas cosas que te permitirán formar su personalidad o mejor dicho su perronalidad te recuerdo que desde Canine Service apoyamos la educación respetuosa basada en la comunicación y en la comprensión y que educamos a través de procesos dinámicos que nos permiten crear un proceso de crecimiento y un espacio de entendimiento mutuo tanto para el perro como para sus propietarios si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar nos vemos la semana que viene hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!